Nadie la pone en su lugar, en cuestión de relación es complicada Y eso que es lo que ella pide es normal, quieren que le sean real La gente la ve diferente, pero la ve y ve inteligente Nunca se le ve un pretendiente, no Ella mantiene todo simple, y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor fey es rutinario Y que de eso no depende Simple, y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden y se sorprenden cuando dicen que el amor fey es rutinario Ella lo tiene todo simple y sencillo, sin mucho brillo No tiene que brincar de corrillo en corrillo Está dura y aunque le falten tres tornillos Es de la boca que no está pendiente a mi bolsillo de nada Y aunque sea media complicada Sale pa' la calle con el escudo y la espada Super perfumada, perros desenquietos Ella no cae en esas labias viejas de traquetos Botella, botella, una super estrella Las casas y los carros dos al nombre de ella Camina firme, nadie la ha borrado la huella De solo asomarse las atropechas, pero siguen las de ella Como si fuera a echar la medida Hace lo que quiera y no hay quien se lo impida Sin pensar, muy difícil de controlar Porque no hay nadie que la ponga ella en su lugar Ella mantiene todo simple, y aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden, y se sorprenden Cuando dicen que el amor pa' ella rutinario Y que de eso no depende Simple, aunque muchos digan lo contrario Pues no le entienden, y se sorprenden Cuando dicen que el amor pa' ella rutinario Que de eso no depende No, no creen amor con seriedad Rompió las rutinas falsas Novelas de amor no la convencen Con nadie quiere comprometérsela, bebé, ahora es mía Y tengo todos los secretos Para hacerle esta noche haciendo pa' lo que tú no le hacías Pa' la maldad se desvía Máquina sola y en nadie confía Quiero fuego, bebecita, ven Yo sé que esto solo es un juego Puro asesor al extremo Por si nunca más te vuelvo a ver Caliente, agresivo, el mojado Y el que lo entiende soy yo la mamá Mantenemos todo en privado Me dice que le gusta si el pelo le jalo No le gusta que sus amigas hablen de mí Pero tú sabes, may, que solamente estoy pa' ti Móntate o no, pa' donde tú quieras Quiero pasar contigo una vida entera De cualquier manera ya tú sabes lo que quiero hacerte Te vas ahora y en minutos ya yo quiero ver Contigo yo quiero estar Olvidamos todo y la pasamos bien Te veo y no sé disimular Y yo sé que lo mismo te pasa también Lo puedo ver contigo yo quiero estar Olvidamos todo y la pasamos bien Te veo y no sé disimular Y yo sé que lo mismo te pasa también Lo puedo ver y todo simple Aunque muchos digan lo contrario Pues no lo entienden Te veo y no sé qué no sé si el pelo le jalo Ya no sé si el pelo le jalo Pero no sé si el pelo le jalo Ya no sé si el pelo le jalo Y yo sé que lo tengo que hacer El pelo le jalo Ay, Music, Ay, Flow MamboIl, Itzalaluya